Hoy vamos a conocer el Icon A5, algo fantástico y una joya en cuanto a su diseño. Vale, tal vez no sea un superjet, pero puede realizar cosas que no hacen los aviones de 40 millones de euros. El Icon A5 tiene otras ventajas, se trata de un avión ligero y anfibio, que puede extender su tren de aterrizaje automáticamente en pleno vuelo, siempre y cuando el piloto lo requiera. Con él se puede ir allí donde no llegan otras aeronaves, tiene una maniobrabilidad nunca vista hasta el momento, con una velocidad máxima que sobrepasa los 190 km por hora y un alcance estimado de 556 km. Puede transportar a dos pasajeros y su equipaje de mano, en total puede cargar un peso de 195 libras, unos 249 kilos. Puede despegar y aterrizar en menos de 200 metros en pista y necesita solo 250 metros para realizar la misma tarea sobre el agua. Llegado el caso poco probable de que su motor de 100 caballos fallase, podríamos desplegar este paracaídas con tecnología IPS. Se trata de un sistema que ya ha salvado más de 300 vidas. La buena noticia es que cualquier persona que esté viendo este vídeo, solamente con un curso de 4 semanas podría pilotarlo. La mala noticia es que solamente está disponible a la venta en Estados Unidos y su precio en la página oficial es de 359 mil dólares, al cambio 330 mil euros. Para finalizar, os daré otros gastos de mantenimiento y demás. Por ejemplo, una hora de vuelo nos costaría únicamente 30 dólares. Otros costes que tiene para el propietario de un Icon A5 son 8 mil dólares de seguro anuales. Una inspección de 4.200 dólares cada 100 horas de vuelo o una vez al año. El hangar, o digamos el garaje, de un pequeño aeropuerto, nos costaría 4.800 dólares al año. Gasto para mantener actualizado el software en aviónica, 450 dólares. En total, la estimación del mantenimiento es de 1.600 dólares mensuales, aproximadamente. Y ya solo queda decirles que si les ha gustado el vídeo no olviden dejar su like y suscribirse. Gracias.